Escuchad por una vez la canción del pobre Juan quien no conquistó un querer aunque quiso amar y en la vida es bien sabido y lo debes aprender en este mundo sin amor no hay nada que hacer Era todo un señor y brillaba en sociedad pero nunca conoció la felicidad pues es cosa chisa vida y que en cuenta hay que tener en este mundo sin amor no hay nada que hacer Él comiendo era un glotón y comía sin cesar su langosta y su jamón y su huar 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 Él bebía todo el glotón pero todo lo es beber en este mundo sin amor no hay nada que hacer Disfrutaba sin cesar no cesaba de reír pero pudo comprobar que eso no es vivir porque nunca hay que olvidarlo y gritarlo por doquier en este mundo sin amor no hay nada que hacer y su vida terminó sin dinero y sin salud sin la dicha de un amor y sin juventud un final tan desastroso no nos puede sorprender que en este mundo sin amor no hay nada que hacer y al final de su cantar Juan nos dice lo mejor en la vida sin dudar el amor y su vida terminó sin dinero y sin salud sin la dicha de un amor sin la dicha de un amor y sin juventud sonido un marginal Gracias por ver el video.